Transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 45. El Estado Mayor Conjunto comunica que el personal que intervino en las actuaciones de las Islas Georges del Sur arribará a Buenos Aires el día de mañana, 14 de mayo de 1982, a bordo del buque Piloto Alsina, el que atracará en Darsena Norte, sección séptima, a 11 horas. Se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 45. El Estado Mayor Conjunto comunica que el personal que intervino en las actuaciones de las Islas Georges del Sur arribará a Buenos Aires el día de mañana, 14 de mayo de 1982, a bordo del buque Piloto Alsina, el que atracará en Darsena Norte, sección séptima, a las 11 horas. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión del país, las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas.